Álvaro, buenas tardes. Vamos a otras materias para contarles que el Consejo Regional de Valparaíso aprobó 3.000 millones de pesos para financiar el proyecto de modernización de taxis colectivos en la región y la inversión, si bien dejó satisfecho a los dueños de los vehículos, también dejó preocupación en quienes ya renovaron sus autos con la promesa de recibir este beneficio, pero que con las reglas actuales estarían fuera de estos fondos. El CORE, Mauricio Araneda, acompañado de dirigentes nacionales y locales, entregó los datos y manifestó esta inquietud del gremio. El Consejo Regional de Valparaíso aprobó 3.000 millones de pesos para financiar el proyecto de modernización de taxis colectivos en la región y la inversión, si bien dejó satisfechos a los dueños de los vehículos, también causó preocupación por lo engorroso de la postulación. De hecho, entre los dirigentes aseguran que se trata de un alivio, aun cuando la entrega de los 3.000 millones de pesos se hará de manera parcelada, 1.500 millones en 2016 y los otros 1.500 millones en el año 2017. Eso sin contar que quienes ya renovaron sus autos con la promesa de la administración anterior, están quedando fuera del beneficio. Así lo explican los dirigentes Hugo Fonseca y Miguel Jiménez. Aquí hay un responsable que en estos momentos el gobierno regional no está reconociendo las renovaciones 2014-2015 y esa persona es don Mauricio Candia, que es el Ceremi. Aparentemente tenía mucha experiencia él como Ceremi de Transporte y lo digo aparentemente porque hasta el momento él con las medidas arbitrarias que está tomando está dejando una cantidad importante, importante en la quinta región de gente que no va a poder lograr, en estos momentos no puede lograr su bono compensatorio que el gobierno desde el 2014 que nos prometió. Esto no debe ser pedido, es decir, están perdiendo una cantidad importante de beneficio porque muchos se endeudaron, como decía el consejero. Entonces nosotros, yo hago un llamado a apoyar esta iniciativa que es dinero en realidad que son fondos que le pertenecen a cada una de las personas que se renovaron en el año 2014-2015. Según los datos aportados por el consejero regional Mauricio Araneda en la provincia de San Antonio, son 959 los colectivos que pueden postular a estos fondos de renovación. El mismo consejero hizo un llamado a la Secretaría Regional de Transportes a respetar los acuerdos suscritos por la administración anterior con quienes ya renovaron sus autos y que con las actuales reglas quedan fuera de las postulaciones. Hoy día el gobierno regional pone 3.000 millones, sin embargo el ejecutivo aún no coloca la otra parte que nosotros estimamos que es lo prudente y yo quiero felicitar a los dirigentes por el sacrificio, hoy día van a poder ser más de 100 colectivos los que van a poder ser renovados acá en la provincia de San Antonio pero también hago un llamado fuerte al gobierno a cumplir su palabra. Acá hay dirigentes, taxis colectiveros que han renovado sus colectivos, año 2014-2015, tal como se publicó en la ley y no se está cumpliendo. Solamente hoy día nosotros estamos haciendo un esfuerzo desde el gobierno regional para ir mejorando el servicio y queremos impulsar otras medidas. El Consejo Regional espera cubrir entre 2016 y 2018 al menos el 30% de la demanda de los vehículos que existen fabricados entre el año 2001 y el 2010. Entre los requisitos para optar al fondo se encuentra el que los vehículos no hayan sido beneficiados previamente por el programa, una antigüedad mínima de cuatro años al momento de la postulación, contar con inscripción vigente a nombre del postulante en el registro civil, revisión técnica y permiso de circulación al día, entre otros antecedentes. Según datos de las organizaciones gremiales, en la región de Valparaíso existen actualmente unos 10.000 taxis colectivos. ¡Suscríbete al canal!